El ministro Otmar Rodiberto admitió que la situación económica insegura en Venezuela a afectar nuestro turismo. Láganos no olvidar que esta agita es de dos mercados de importancia para Aruba. Pendiente de cambio de manejo en el país vecino, el ministro de Turismo optó para Pizca y Venezuela en otro camino. El ministro Otmar Rodiberto es crítico sobre la medida de la Venezuela que está en el interior de Venezuela. La medida de la Venezuela es más ligera, que lo ha impedido la continuación de la renda de sal y de la búsqueda. Comenzamos a rasparse y bajar el dólar. En este momento, Bolívar compara que el dólar está arriba de 1.000, mientras que la banca va a cambiar el dólar para el 24, Bolívar debería ser un dólar. Ahora, cuando el dólar sea de Aruba o de Unagotá y va a poner el mercado preto, en vez de el 24, el dólar sea de 1.000 y pico de dólares. No se compreendió, cuando estaba tomando un poco de decisión, porque claro, aquí está un éxito difícil para el país también, pero la perjudicamos. La perjudicamos en ese sentido que la gente está en el sentido de la buena de las mujeres de Venezuela normalmente, que llegan cerca de nosotros, que llegan cerca de nosotros, que no se encuentran más a la brujas junto con el grupo aquí. No se dice que viene a ir a un avión, no se dice que para ir a un reina de inmigración, no se gusta asociar con otra gente en los hoteles, etc. También nuestra síndica es la perjudicada, es que normalmente normalmente nos está en el sentido de que no se está en el lugar de gastar las mujeres en Aruba. Sin embargo, nosotros tomamos una decisión para una estrategia de frente a Florida, por ejemplo, en América, que la gran mayoría de los venezolanos que tienen que emigrar y ir a vivir. Y es muy fácil de detectar, Aruba nunca, prácticamente, mercadear en Florida. Y aquí nos acaba de tomar y acaba una agencia que lo está encargado para ir directamente atrás de los venezolanos, el mercado hispano en la Florida para atraerlos a Aruba. La gente venezolana, la mayoría de los venezolanos, con 6 Aruba, sacos para Aruba, pueden ser una familia en Venezuela, gastar la placa en Aruba, así que no tienen 100. El ministro Otmaru Dibierta quiere que lo está fácil para ubicar el venezolano en la ciudad de Florida de bien en la costumbre y de forma de ir por mercadear en el sector de Aruba. Y después, el ministro busca la opción de Aruba en Aruba buscando el venezolano en el venezolano en el venezolano de Florida.